Viajando hacia el norte. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una parada en México. Ahí vamos a hablar con Patricia Castañeda Salgado. Ella es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del UNAM e integrante del grupo de trabajo Feminismos, Resistencias y Emancipación. Patricia, bienvenida al Infoclaxo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa tan especial. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Al contrario, yo soy la agradecida por la invitación y porque tuve la oportunidad de escuchar la última parte de Alba, lo cual me permite también conectarme con la dinámica del programa. Patricia, estamos tratando de hacer un viaje para poder hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o contra las Mujeres. Y en este viaje, mapeando un poco la región, tratando de encontrar coincidencias en esas luchas feministas, pero también encontrando las problemáticas, las dificultades con las que se enfrentan las feministas para poder avanzar en estas luchas. ¿Cuál es el panorama en el norte de nuestra región? ¿Cuál es el panorama en México? ¿Y cómo se viven? En este mapa que hablaba Alba, ¿no? En donde las relaciones entre los movimientos feministas son muy fuertes, los lazos son muy fuertes, pero entiendo también qué particularidades de cada uno de los lugares de la región. Claro, yo pienso que es bastante reconocido el papel que México tiene como un país en el que el feminicidio impera. El feminicidio como esa expresión más acentuada, más grave, más cruel de ejercicio de la violencia contra las mujeres y tenemos un lamentabilísimo protagonismo a nivel continental en relación con la problemática que, como bien han señalado tanto activistas como estudiosas y políticas, se trata de la punta del iceberg, de algo que está mucho más profundo, que es mucho más profundo, perdón, pero además es la expresión más aguda de todo un proceso que se ha caracterizado como violencia feminicida para dar cuenta de que hay distintos tiempos, distintos protagonistas incluso, pero que sí hay un acumulado de prácticas en contra de las mujeres que en algunos casos derivan en su asesinato, pero en otros, pues son marcas que van lacerando y minando la vida de las mujeres a lo largo de su existencia. En México ha habido una gran polémica en los últimos años en relación con que se ha aumentado o no el número de casos de feminicidio y esto tiene muchísimo que ver con lo que se tome como fuentes de referencia y aquí es en donde se genera una tensión entre las autoridades a todos los niveles, desde presidencia de la república hasta las autoridades a nivel local y los movimientos de mujeres y los movimientos de feministas porque sí hay un desencuentro entre las cifras y este desencuentro no es gratuito, tiene que ver con que las autoridades se centran en las denuncias formales y eso te da un registro, pero las mujeres movilizadas además de esas cifras conocen sobre el terreno, caminan junto con las mujeres y las familiares de mujeres asesinadas o desaparecidas esos farragosos territorios en los cuales se tienen noticias de muchos más casos que se registran de otras maneras y que por supuesto ponen en cuestionamiento lo que son los registros oficiales que son casos consumados y además denunciados. Entonces sí hay una necesidad de combinar ambos registros para tener una real dimensión de la magnitud del fenómeno, de la magnitud del problema. Patricia pensaba en relación a lo que sucede en muchos lugares de Latinoamérica donde el hecho, el solo hecho de poder denunciar para muchas mujeres ya no solo que es un trámite complejo, sino a veces un imposible, en donde por ahí cuando quieren denunciar se enfrentan a una multiplicidad de situaciones machistas que intentan silenciar esas posibilidades de denuncia, en donde realmente se hace muy complejo. Y en ese sentido, pensando en estas ideas que tú estabas lanzando, me parecía que había un punto que era interesante profundizar contigo para tratar de entender, tú eres antropóloga, qué es la antropología feminista y qué valor tiene en la actualidad poner en juego esto como disciplina para poder entender la lucha de los feminismos, el ser mujeres en la actualidad. Yo diría que la antropología feminista es una disidencia dentro de la disciplina. Es una disidencia en cuanto que hace una crítica radical a los fundamentos androcéntricos de la disciplina en los aspectos teóricos, metodológicos y en las propias prácticas de investigación, de generación y de socialización del conocimiento. Imagínate, hace un siglo la antropología se definía como el estudio del hombre, con mayúscula, y eso implicaba el estudio de la experiencia humana en todo su lato sentido de la expresión. Desde la década de los 60 ha habido esta incursión de las feministas en la academia antropológica en distintas áreas de conocimiento, pero centrándome en la antropología, que han puesto en práctica esto que en la epistemología feminista se llamó el empirismo feminista, que es como introducir correctivos a la disciplina, y decir, aquí hay un foco androcéntrico, pero además la antropología feminista contribuyó a también desmontar el carácter etnocéntrico, discriminatorio y racista de la disciplina. En un momento en que fue puesta en cuestionamiento por su carácter colonialista, colonizador, la década de los 60 fue clave en ese proceso, pues las feministas se sumaron a decir, no es una colonización a secas, ha traído consigo la devastación de las culturas y las sociedades a las cuales ha estudiado y ha contribuido a su colonización, y bueno, pues esto implica también un desmontaje de toda una tradición y toda una forma de hacer. En la actualidad yo creo que la antropología feminista ejemplifica muy bien un proceso que ya se había venido gestando en la disciplina a nivel general de vincular teoría y práctica, y hacer de la antropología una disciplina útil para el cambio social, para los colectivos, para los pueblos que están demandando derechos, autonomía, independencia, etc. Y esto ha significado una reorientación drástica de la disciplina, y para nosotros como antropólogas feministas lo que está en el primer plano es no solamente estudiar la situación o la condición de las mujeres en esas culturas, en esas sociedades, que en la mayoría de los casos ya son nuestras propias sociedades, ya no son solamente las sociedades otras, para mostrar las posibilidades de cambio que las propias mujeres vislumbran, potencian, ponen en acto. Entonces yo estoy convencida de que en la actualidad la antropología feminista es una puesta en escena de una noción de la cultura como cultura política y de la antropología como una disciplina profundamente comprometida con los movimientos sociales, particularmente de las mujeres. Es interesante lo de plantear el compromiso y la necesidad de transformación, muy alejada de esa lógica corrida y supuestamente mirando desde lejos sin intervenir en nada de lo que sucedía y me parece fundamental. Y hablando de intervención, pensando en México, ¿cuáles son esas asignaturas entonces pendientes? Tú, Patricia, comentabas al inicio de la entrevista el drama de la violencia contra las mujeres en México, siguiendo un poco el mapa regional de lo que sucede también, lamentablemente, en otras partes. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para avanzar? ¿Cuáles serían, cuál sería ese ranking de necesidades fundamentales en México desde la legislación, desde lo educativo, para poder avanzar y por lo menos cambiar un poco el panorama de la violencia contra las mujeres? Alba mencionaba la necesidad de tener un trabajo en red, un trabajo intersectorial, interinstitucional. Estoy convencida de que en México ese es uno de los aspectos pendientes. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la creación de un sistema nacional que se sustenta justamente en la interinstitucionalidad para poder enfrentar de manera integral todo lo que implica la violencia contra las mujeres, independientemente de las múltiples denominaciones y debates teóricos que podamos tener en torno a las categorías para enfrentarla como un problema social y como un problema público, no como un problema privado. Que eso también creo que es todavía parte de lo que necesitamos asentar en la sociedad, que no es un problema que ataña a las mujeres, a ciertas mujeres en sus ámbitos domésticos, sino que es un problema público, por una parte. Y por otro lado, la estructura institucional de México fragmenta, parcializa, sobrespecializa cada institución para atender una dimensión o una parte del problema. Pero justo la ley lo que mandata es esta necesidad de interinstitucionalidad, de intersectorialidad, que todavía es una asignatura pendiente. Desde la década de 2000, 2010, yo amplié incluso hasta 2015, en México tuvimos un momento paradigmático de elaboración de leyes a favor de los grupos sociales más desfavorecidos. No solamente se estableció la ley sobre violencia contra las mujeres, también la ley contra la discriminación, la ley de igualdad, la ley en contra de la trata de personas, pero no se han logrado armonizar las leyes tampoco. No se ha logrado ver que en la práctica esos fenómenos que pretende atender cada ley se dan abigarrados, concentran y condensan esas distintas formas de violencia, de discriminación, de explotación, etcétera, y que para tener un buen proceso legal necesitarían ser también, necesitarían acoger esa necesaria armonización jurídica. Esa sería una tercera tarea pendiente por mencionar algunas así, digamos, de inmediato. Patricia, agradeciéndote... ¿Puedo agregar algo? Claro que sí, obviamente que sí, claro, claro, claro que sí. La otra asignatura pendiente es una adecuada asignación de presupuestos a cada una de las instancias que debe atender en la perspectiva de primero prevenir, luego atender, luego sancionar, y en un futuro erradicar la violencia contra las mujeres, porque los presupuestos son mínimos, se establecen, pero no se orientan a las tareas sustantivas, sino que se van perdiendo en tareas administrativas y cuando llegan a focalizarse en lo que debería ser su materia, están todavía más menguados. Entonces, eso también es un problema. Patricia, clarísimo, y nos ayuda a tener esas líneas que permiten seguir con este debate de nuestra América y que nos permite ir ubicando. Entiendo que seguro nos vamos a cruzar en la conferencia 2022 de CLACSO, que estará en la casa de ustedes, estará ahí en LUNAM, pero bueno, que nos permitirá también que estas temáticas sirvan para ser discutidas, para plantear y sobre todo la posibilidad de que muchos sectores de lo feminismo de toda nuestra América estén reunidas también en la novena conferencia. Así que, Patricia, muchísimas gracias por tus palabras y por traernos un poco la perspectiva desde México de lo que sucede ahí. Al contrario, muchísimas gracias y serán bienvenidas y bienvenidos en la UNAM. En México decimos que es la casa nacional, pero es la casa de todas y todos en América Latina.